Con en él lo clamamos por ti Con en él lo clamamos por ti Con en él lo clamamos por ti Espíritu Santo Con en él lo clamamos por ti Con en él lo clamamos por ti Con en él lo clamamos por ti Espíritu Santo En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Él te quiere bendecir, escucha Él te quiere ver feliz Él te quiere tocar Te quiere sanar Esa es la voluntad de él Él desea estar allí Allí Y por eso dice la palabra del Señor Que tanto amó Dios al mundo Que envió a su único Hijo Para que aquel que en él crea No muera sino que tenga vida eterna Y que esta tarde Sea esa tarde en la que tú te abras Esa vida eterna A la misericordia de Dios Así que Primero ¿Por qué vas a ofrecer esta coronilla de la misericordia? ¿Tienes algún ofrecimiento especial? Pues comunícalo si deseas A través de la bandeja de comentarios del canal Escribe Ofrezco esta coronilla de la misericordia Por puntos suspensivos Bueno Vamos a iniciar entonces Levantando esta oración a nuestro Padre Celestial Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Y hágase tu voluntad en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Vamos a levantar la mano derecha Y allí donde estemos Vamos a Recordar En quien creemos Creo en Dios Padre Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto Y sepultado Descendió a los infiernos Y al tercer día Resucitó de entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado a la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí Ha de venir a juzgar A los vivos y a los muertos Creo en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica En la comunión de los santos En el perdón de los pecados En la resurrección de la carne Y en la vida eterna Amén Dicemos pues entonces Con todo el corazón Diciéndole a Él Padre Eterno Te ofrezco el cuerpo La sangre El alma Y la divinidad De Tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Para el perdón De nuestros pecados Y los del mundo Entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Y del mundo entero Ten misericordia Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Ten misericordia Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Dile Señor En ti confío En ti espero En ti reposo Señor En ti confío Jesús 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 Jesús en tus manos estoy En tus manos estoy Jesús Preséntale lo que estés Ofreciéndole a Dios Quizás sea tu hijo Tu hija Tu esposo Tu matrimonio Tu esposa Tu mamá Tu papá La salud Alguien en especial Y tu propia salud Y dile Señor En ti confío En ti espero Jesús Cántale otra vez Diciéndole En ti Confío Jesús En ti Confío Jesús En ti Confío Jesús En tus manos estoy En tus manos estoy Cántale otra vez En ti Confío Jesús Confío Jesús Confío Jesús No hay nada imposible para él Dile en tus manos En tus manos estoy Padre eterno Padre eterno Te ofrezco el cuerpo La sangre El alma Y la divinidad De tomadísimo De tomadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Para el perdón De nuestros pecados Y los del mundo Y los del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Escucha, no hay imposibles para Dios. No hay imposibles para Dios. Otra vez, no hay nada imposible para Dios. Nada. Si tú sientes que quizás tu oración no es escuchada por... Porque hiciste algo muy malo. Escucha, no hay nada muy malo que te pueda separar del inmenso amor de Dios. También está el sacramento de la reconciliación. Búscalo. Acércate a la confesión. Pero no dejes de clamar a Dios. No dejes de confiar en que Él está obrando en este momento. No dejes que te gane la duda. No dejes que te gane el temor. No dejes que te gane el miedo. No dejes que te gane lo que hay por allí en tu corazón. No, no, no. Responte. Dile, Señor, en ti confío. En ti espero. Dios es muy, muy bueno. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero En ti, dile Señor Confío Jesús en ti Confío Jesús en ti Confío Jesús en tus manos estoy En ti, dile confío Confío Jesús en ti Confío Jesús en ti Confío Jesús en tus manos estoy Deja que Él pase sanando Deja que Él pase orando Deja que Él pase allí Tocando lo más profundo de tu ser Deja que Él pase allí en tu corazón Por tu corazón Dile te necesito Jesús Te necesito mi Dios Allí donde estás Dile te necesito mi Dios Más de tu presencia Más de tu amor Dile más de tu poder Más de ti Señor Obrando en mí Dile más de tu presencia Mi Dios En tus manos estoy Si deseas hacerlo allí Entonces coloca también Sigue colocando tus intenciones A través del chat Eso Sigue escribiendo ¿Qué hay allí? ¿Qué hay allí? Suelta todo en las manos del Señor Ahora y dile Señor En ti confío En ti espero Señor Y qué tal si ahí donde estás Empiezas a darle gracias Dile gracias mi Dios Porque hoy Escuchas mi oración Dile gracias Señor Porque hoy Escuchas mi clamor Dile gracias Señor Por ese amor Que me envuelve En esta tarde Eso Saludamos a todos Que están conectando Ahorita acá Los están conectados Dile gracias mi Dios Te alabo Te bendigo Tú eres muy bueno Señor Tú eres santo Gracias Señor Gracias Señor Ahí donde estás Eso Levanta tu voz Con tus propias palabras Y que sea tu propia oración Dile otra vez En ti En ti Confío Jesús En ti Confío Jesús En ti Confío Jesús En tus manos estoy Padre eterno Padre eterno Te ofrezco el cuerpo La sangre El alma Y la divinidad De tomadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Para el perdón De nuestros pecados Y los del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Dile conmigo al Señor Santo Dios Santo fuerte Santo inmortal Ten piedad de nosotros Y del mundo entero Santo Dios Santo fuerte Santo inmortal Ten piedad de nosotros Y del mundo entero Santo Dios Santo Dios Santo fuerte Santo inmortal Ten piedad de nosotros Y del mundo entero Oh sangre y agua Que brotaste Del sagrado corazón De Jesús Como una fuente De misericordia Para nosotros En ti confío Eso es donde estás Con tus propias palabras Dile Gracias Señor Por este baño De misericordia Que me das Por cubrirme Con tu amor Porque tu amor Cubre Multitud de faltas Multitud de errores Recuerda Allí está el sacramento De la reconciliación Acércate al sacerdote Búscalo Y también descansa Tu corazón en él Suelta lo que tienes allí Cargando Tu conciencia En el sacramento De la reconciliación Bueno nuevamente Muchas gracias Por estar aquí Conectados Unidos En este espacio Tan especial Es la coronilla De la misericordia Que se transmite A través Del canal de youtube El canal de facebook Los diferentes medios De la arquidosa Y de manizales Recuerda Ya está listo El bono de apoyo Si tu deseas Apoyar Esta delegación De medios de comunicación Si tu deseas Allí donde estás Bendecir Pues allí está Adquiere el bono De apoyo En pro de la Delegación De medios de comunicación De la arquidosa De manizales Allí está En valor De cincuenta mil pesos Aquí a través De la pantalla Puedes encontrar La manera De acceder A ese bono Y allí estás Apoyando Esta obra Evangelizadora Dios te va a bendecir A ti Porque él es Grande para bendecir También tu vida Cuando tú Das con alegría Dice Que él bendice Al dador Alegre Dalo con alegría Allí estás tú Entonces apoyando Esta delegación De medios de comunicación Y también ya se encuentra Disponible En el canal La novena El sagrado corazón Allí está El sagrado corazón De Jesús Allí está Puedes buscarla En el canal De youtube De la arquidosa De manizales Si no te has suscrito Suscríbete Activa la campanita Y compártelo También con los demás Conocidos amigos Familiares tuyos Feliz y bendecida tarde Que el Señor Te siga llenando De mucha misericordia Y mucho amor No solo para ti Sino para los demás Cierra tus ojos Y para terminar Terminemos cantándole Al Señor En nombre del Padre El Hijo y el Espíritu Santo Amén En ti Confío Jesús En ti Confío Jesús En ti Confío Jesús En ti Reposa mi ser En ti Confío Jesús En ti Confío Jesús En ti Confío Jesús En ti Reposa mi ser En ti En ti Confío Jesús En ti Opés En ti En ti Confío Jesús Reclinó Confío